Francisco, veo que el museo y los de historia cada vez más nos sorprende con unos cambios que veo que en la anterior visita no los teníamos, cuéntanos qué cambio le hicimos con respecto a la propuesta inicial que teníamos del museo de historia y que nos cuentes también de qué se trata. Inicialmente como yo veía que la gente no tenía donde sentarse entonces tenía un montón de maquinaria por allá obsoleta que pensaba para otro proyecto que tengo entonces cualquier día desperté a las 3 de la mañana pensando qué hacer y se me ocurrió hacer dos cosas muy importantes primero hacerlo de la Virgen que ya encontramos un monumento a la Virgen, una gruta especial, la gruta alguien la bautizó, la puso la gruta de las mujeres de confesión así la colocó y entonces hice cuatro bancas, cinco, cinco bancas con los cerrajes y con los cabezotes de las máquinas obsoletas como puedes ver son cosas muy seguras, firmes, no sé ustedes cómo la ven pero para mí es algo que llama la atención Claro, hay que aprovechar todo lo que tenemos Tienen las bases de las máquinas Eso, bases de las máquinas Aquí esto es parte, dos sillas que tenía, obsoletas, dos sillas de operarias las desarmé porque estaban malitas me conseguí un tablón, esto es un pedazo de cama vieja lo cogí, lo armé y le puse sus basecitas ahí está para el disfrute de la gente más las máquinas, los cerrajes de las máquinas y cabezotes Francisco, ¿cómo ha recibido la comunidad esta historia de las máquinas en este sector tan bello del salado? Cuéntanos, ¿cómo ha recibido la comunidad esto en este territorio tan bello? Doctora, a la gente que ha venido aquí le ha gustado mucho inclusive la mayoría no creen que existe esto no son mucho porque apenas estamos empezando y yo sabes que las cosas, la comunidad tiene sus trabajos y todo pero a los que han venido le ha gustado bastante ¿Qué te parece si nos das una visita al interior del museo? ¿Te parece? Obviamente, esa es la idea principal les invito a que sigamos, a que miremos lo que tenemos para la comunidad para no solo la comunidad a Medellín, Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo entero Francisco, para la Secretaría de Cultura es un honor que un gestor como tú que se ha llevado, o sea, en toda su vida el cuidado, la historia de todas las máquinas que yo creo que son más de 100, ¿cierto Francisco? Tenemos 150, más o menos 150 máquinas más, el total son 500 artículos de confesión pero en máquinas hay 150 Es un legado demasiado importante ya el Museo Hilos de Historia está en la red de museos lo cual quiero felicitarte por esa tremenda gestión que se ha hecho invitando a toda la comunidad a que lo visite esto es un lugar privilegiado, es un lugar hermoso para que recordemos todo lo que es el contexto de la costura, del diseño, de todos los tiempos a Francisco, muchas gracias en nombre de la Secretaría de Cultura del municipio de Envigado de la Alcaldía Municipal y de nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez por hacer posible la historia de Envigado a través de las máquinas ¡K Envigadoo! Hola, ¿cómo estás? Bueno, Diego, qué bueno que nos pudiste recibir hoy en el programa Artista Invítame a Tu Casa. Hoy estamos en uno de los sitios de El Salado, creo que es un sexo, ¿cierto? Sí, esto fue un centro de salud, un tipo. Esta casa la tiene que estar con el centro de salud. Buenas tardes, estamos en el taller de alfarería con uno de los alumnos que es una semilla de este taller. Él hace tres años está con nosotros y se ha formado cerámicamente y estamos en proceso con el torno de alfarería, ¿es verdad, Mauricio? Sí, bueno, buenos días. Estamos aquí en el taller de cerámica, en la sede donde está el torno y el horno para realizar las quemas. Llevo cuatro desde antes de la pandemia y con el taller con el profesor Juan Diego Ibarra y ha sido un proceso muy bonito y en el cual la calidad humana del profesor y la calidad profesional de él es excelente. Juan Diego, este es uno de los programas que ha dado muy buenos resultados en la formación de los artistas, de los jóvenes, de los adultos mayor y de personas que han encontrado un sentido en su tiempo libre para estar en el taller que desde la dirección de formación y patrimonio se ofrece a la comunidad con uno de las personas que yo como Secretaria de Cultura y el municipio valora, respeta y dignifica a través de la obra, la experiencia del maestro Juan Diego Ibarra. Yo lo felicito, le agradezco en nombre del municipio ese amor por lo que usted hace, por esa familia que usted ha construido alrededor de la formación y pues quisiera como que nos contaras en el programa Artista Invítame a tu Casa, que ha sido ese proceso con la comunidad y que se espera del mismo proyecto. El proyecto ha sido muy acogido porque es una de las culturas que se ha estado extinguiendo como es la cultura de la alfarería y la meta mía es rescatarla y crear emprendimiento con los talleristas y con las personas que requieren de este taller. Juan Diego, y entonces ahora estamos en el torno, ¿cierto? Este es uno de los tornos clásicos porque hay variedad de tornos, los hay con motor y los hay frontales y este tiene la volante, este torno lo compone una volante grande o una rueda que es donde uno le da con el pie, ya de ahí sube un eje y se encuentra con otra ruedita pequeña que es donde uno centra la pella para hacer la alfarería. Entonces aquí vamos a empezar a tornear una sola pieza. Juan Diego, en esta última parte donde ya se funden todos esos alimentos naturales tan valiosos, nos encontramos ya con la última etapa creo o la penúltima porque creo que hay otra como ya de estética que es el horno. Cuéntanos un poquito de este último proceso. Ya este es la vitrificación de la cerámica porque una cerámica que no pase por el fuego es un terroncito seco que con el agua se deshace. La pieza para ingresar al horno tiene que ir muy bien seca para que no hagan choques térmicos y no se dañe la pieza. Una quema de bizcocho puede estar entre 900 y 800 grados, una quema de esmalte entre 1100 y 1200 grados. Ya la quema de esmalte es un acabado que se le da con un vítrico que le da brillo a la pieza y queda esmaltada con pigmentos cerámicos. Y este es el último paso de la cerámica. Bueno Mauricio, maestro Juan Diego, muchas gracias por recibirnos. La Secretaría de Cultura nuevamente le agradece toda su pasión y su voluntad para seguir trabajando por el territorio en las áreas tan hermosas ancestrales como es la cerámica. Creo que estamos en un momento en donde lo ancestral debe priorizarse históricamente, debe mostrarse y más aún las personas que trabajan por esto. Muchas gracias en nombre del municipio de Envigado, de la Secretaría de Cultura y de nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez. Mauricio, gracias a ti también por continuar ese proceso y ese legado que el maestro nos está dejando. Muchas gracias. Gracias a ustedes también. Gracias a ustedes, gracias por esta oportunidad que nos prestan a los habitantes y residentes de Envigado. Buenos días. ¿Qué más? ¿Qué han hecho? Hola, Angelica. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Hoy nos encontramos en la Casa Taller de Angélica, Julio César y su familia. Una familia de artistas, todos sus hijas también cantantes. Y bueno, hoy desde su taller nos van a contar en representación de las artesanías de Envigado que características tiene su hacer, qué se pretende con el taller y con las artesanías, cómo ven el panorama en Colombia de las artesanías ahora con el nuevo modelo de gobierno que esperamos el apoyo para los artesanos sea muy grande. Bueno, ¿qué más? Bueno, ¿qué les puedo contar de nuestro taller? Lo primero es que el pintor es Julio César Ojeda, pinta desde los 12 años, luego mirando de que el arte no se estaba vendiendo tanto, iniciamos el taller de artesanía. Nosotros iniciamos haciendo pesebres, velas y porcelanicrón. Luego entramos a hacer, hace como unos 30 años, 28 años, hacer trenzas, hacer cucharas, hacer los platos decorativos y todo típico, lo más típico de Antioquia. También yo vengo de familia silletera, fui silletera por muchos años, de la vereda Perico y pues el taller con nosotros lleva 34 años. Otra de las cosas típicas son todo este tipo de aditamentos donde ponemos todas las miniaturas de todo lo paisa, lo representativo en madera, tiene muchos materiales, cuero, cerámica y así, son muchas variedades las que logramos hacer y plasmar, que vendemos lógicamente en las ferias artesanales del municipio y para otras regiones del país que también salimos en ocasiones a vender. Bueno, Julio César, Angélica, nuevamente quiero darles las gracias como Secretaría de Cultura y en nombre de nuestro alcalde, Braulio Espinosa Márquez, por continuar este legado que tiene que ver con la tradición, la memoria y por supuesto una técnica tan bella, de alta filigrana como es el trabajo que observamos en este momento. Braulio Espinosa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!